El mejoramiento de la infraestructura de los planteles educativos del área urbana y rural se vienen realizando desde la oficina de vías a nivel municipal que orienta el ingeniero Carlos Roberto Arevalo Orozco. El proyecto hace parte del plan de desarrollo de la presente administración que se ha trazado varias metas en esta temática. Esta meta consiste en mejorar los espacios escolares con la construcción de nueva infraestructura como el caso del Instituto Técnico Industrial donde nos encontramos en este momento donde se realizó una inversión importante en un aula-taller y un aula de clases y un puente que lo comunica con el resto de la institución. De igual manera se han realizado inversiones importantes en la presentación, en la salle, en el sector rural, en la sede de Aguas Claras y la Concepción. La rectora del Técnico Industrial Nora Claro Jure manifiesta la necesidad de trasladar los talleres de mecánica de las viejas instalaciones hasta la sede central. Pues acá en la sede principal tenemos un aula-taller para mecánica y otra aula pequeña para almacén. La verdad que la idea primordial es que esa aula-taller nos sirva a nosotros para ya no tener que llevar a los estudiantes en la parte de mecánica a la sede de los talleres, porque prácticamente la sede de los talleres está en proceso, ya se han derrumbado muchos salones de clase y prácticamente ya la Secretaría de Educación pues ya ha enviado para que se derrumbaran de igual manera las aulas porque estaba en riesgo. Entonces nosotros necesitamos traernos ya los estudiantes para acá, para el aula-taller. Me ha parecido muy buena, aunque el aula-taller está progresando, nos hace falta la instrumentación necesaria que los estudiantes del Técnico Industrial necesitan para realizar así las obras que ellos tienen para un futuro, para prepararse con las carreras que da el SENA. La intención de las directivas es que definitivamente todos los talleres se encuentren en la sede principal del Instituto Técnico Industrial y se fortalezcan en infraestructura e instrumentación.